Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones Militares, su portal de defensa. Hola amigos, que bueno verlos nuevamente, hoy les tengo ahora una noticia espectacular, muchos han dudado de los Apache, la verdad, una pequeña imprecisión de Jorge Palacios cuando me dijo que iban a ser 24 y que iban a ser muy rápido, no, la verdad que van a ser 12 en primer lugar. 12 y la condición van a ser facilitada, bueno, porque van a ser facilitados, porque, o digamos para instrucción en primer lugar, porque, porque bueno, ustedes saben que hay patentes incluidas desde Estados Unidos a Gran Bretaña y esas patentes o digamos el permiso, todas esas cosas vencen en 2026, entonces no nos pueden vender por ahora, solamente nos pueden ceder o prestar y en el fondo van a ser 12 y cuando el 2026 ya venzan todos esos permisos de patentes de diferentes tipos de royalties que tienen Reino Unido con Estados Unidos, ahí nos van a poder vender los 12 y 12 más, o sea ahí podrían ser 24 en el 2026. Así que bueno, espero que esta noticia chicos les confirme que este canal no vende humo, así que para todos ustedes, para el profesor de Historia, para el profesor de Física Cuántica, para el profesor de Tanque, que wow, que nombre más divertido le puso RR, labios de Prieta. Todavía no me termino de reír chicos, que quieren que les diga, pero bueno, este canal está sacando las noticias, las primicias, y ustedes saben que yo no soy un vendedor de humo, así que bueno amigos, ya saben, si te gustó el video, debes suscribirte, esa es la forma que tú me ayudas, suscríbete e inmediatamente presiona la campanita de las notificaciones para que te llegue la noticia a pena yo la suba, tú después decides si la ves inmediatamente o la ves más tarde. Pero es fundamental suscribirse para ayudarme a ser más grande el canal, con más suscriptores voy a poder en el futuro recibir monetización mayor, cuando llegue a los 100.000 habitantes, probablemente eso va a ser a fines del 2023 o tal vez en el 2024. Así que ahí voy a poder contratar, bueno, espero contratar próximamente un diseñador gráfico para poder dedicarme a lo mío que es crear, no cosas repetitivas de, por ejemplo, la edición, que me quitan mucho tiempo. Yo debo investigar, relacionarme públicamente con la gente, visitar las ferias, etc. Así que amigos, ya saben, suscríbanse, acuérdense. Nos vemos a la noche hoy día en vivo, en que ya me quedan menos de 20 números por vender y esperamos poder tirar el sorteo, ya saben, con 7 posibilidades para el gran premio, gran. Así que, bueno amigos, ya saben, nos vemos a la noche, un abrazo, cuídense.